El amigo de Ulises Ulises, ¿dónde está Ulises? Está siempre cerrado ahí ¡No quiero él! ¡No! ¡No quiero él! ¡No! ¡No! ¡Ulises es su nieto! Yo no tengo nietos Entonces, ¿quién carajo es? Ulises es un tipo malo Malo, malo ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Ulises es un hijo de puta ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¿A quién carajo me traje? Yo me mantendría alejada de esta persona ¡Ah! ¡No! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¿Van a tomar café?